Ya tú sabes papá quiénes son los que mandan The Flow Music Club Canchola Canchola Esto es DJ Canchola 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 Devuelve la Oca Devuelve la Oca Sabes que, sigo siendo el mas loco Canchola, col colectivo Deflao, middle c2 Con un museo, papándole, el lupo Con un museo, papándole, el lupo Con el liceo patándole, pata patándole, liceo patándole, liceo patándole, liceo patándole. Con las mujeres, a la mujer la disco mahándole, con las mujeres la disco mahándole, con todas las mujeres. Ac porte en mi sistema Me tiene loco sin idea yo te pego tu me pegas Con la pura en mi sistema Me tiene loco sin idea yo te pego tu me pegas Aquí se baila de to' de to' de to' de to' de to' se baila se baila se baila se baila se baila Esto es un perreo de esos que te vuelven la oca Esto es un perreo de esos que te vuelven la oca Esto es un perreo de esos que te vuelven la oca Esto es un perreo de esos que te vuelven la oca El concepto número uno en México Colco colectivo Flow Music Crew El Chula